MANTO MANTO Cuando me acuerdo de mi país Me sangra un volcán Cuando me acuerdo de mi país Me escarcho y estoy Cuando me acuerdo de mi país Me muero de pan Me nublo y me voy Me aclaro y me doy Me siembro y se van Me duele y no soy Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Naufrago total Cuando me acuerdo de mi país Me niega en la sien Cuando me acuerdo de mi país Me escribo de sal Me atraso de mal Me atraso de bien Me angustio de bien Me agrieto de mal Me enfermo de andar Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me enojo de ayer Cuando me acuerdo de mi país Me llego en la sien Me llego en la sien Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me calzo y temer Me ofusco gentil Me enojo de ayer Me entrepido a miたい Me enojo de mar Amén.